... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aya'n performance. Aya'n performance. What does she ask you? Aya'n performance. Aya'n performance. Aya'n performance. Which you have seen this year. How good performances were? Come here ma'am. No me han visto muchas cosas en el video, perdón. No me han visto nada de mi vida. Eso es todo. ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.